A partir de los nominados y ganadores de los Gourmet Awards de la revista Travel and Leisure, se realizó una lista de los mejores restaurantes de México en 2013. La selección de restaurantes tiene relación con la calidad de las materias primas, la hospitalidad, el estilo de cocina y la originalidad. Asimismo se considera el precio del servicio. Los tipos de cocinas van desde los antojitos y la corriente slow food hasta la cocina regional o las que elaboran sus platillos con productos orgánicos. Otro factor que se considera es que los comensales regresen al lugar y que lo recomienden a otras personas. En el norte del país destacan los restaurantes Corazón de Tierra, Misión 19, Market, Nixan, Pangea y La Nacional. En el occidente de México se encuentran Demetria, Nula Distro, La Leche y Carolina. En la zona colonial de la república se puede disfrutar de cocinas de excelencia como el 5 de mayo y el Jardín de los Milagros. En el Estado de México sobresalen los restaurantes Raíz y Amaranta. En la zona de la Riviera Maya con una gastronomía con raíces prehispánicas y en un ambiente suntuoso se encuentran el chic y pasión. En Oaxaca están Casa Oaxaca y Origen en los que se puede degustar una cocina tradicional. La Ciudad de México se cuenta aparte. La oferta incluye a los mejores restaurantes de México, Puyol y Vico, mismos que han sido incluidos en la lista de Restaurant Magazine y San Pellegrino de los 50 mejores del mundo. En el DF también son sobresalientes las cocinas de Azul y Oro y Máximo Bistro. Varios de estos restaurantes han estado incluidos en la lista de los mejores restaurantes de México desde 2011. Para la elaboración de la lista se convoca a críticos, periodistas y expertos en gastronomía. De unos años a la fecha la gastronomía mexicana ha recibido reconocimiento internacional. Bueno, pues ya lo hemos dicho un millón de veces hay un auge de la gastronomía mexicana, hay una cierta moda, incluso digamos a escala internacional, con la comida en México. Comida mexicana, no comida mexicana, pero es en México como ustedes quieran. Ya no sé si vale esa clasificación incluso. Está a punto de salir una edición de San Pellegrino digamos sobre los mejores restaurantes de América Latina, cosa que es interesante. Vamos a ver en qué lugar nos ponen, si se permite que nos incluyamos de esa manera. Y dijimos, ¿por qué no invitamos a Alonso Rubalcaba y que nos oriente un poquito en el cada vez más extenso, felizmente extenso, mundo de los restaurantes mexicanos? ¿Cuáles son los mejores restaurantes mexicanos? Nos estábamos preguntando. Yo creo que se vale además extender la lista hasta donde queramos. Desde la Fonda de la Esquina hasta Enrique Olvera, si quieren ustedes, ¿no? Bueno, le voy a preguntar a Nicolás Álvaro, ¿cuál es el mejor restaurante de México según tú? Uy, yo, evidentemente. Pero a ver, full disclosure, yo soy muy amigo de Enrique Olvera. Sí, claro, bueno, ya lo hemos dicho. Creo que yo soy un señor que escribe de literatura, de cine, de estilo y de Enrique Olvera. Y creo que sirvo más Enrique Olvera que de todos los demás. Sí, junto. Junto, además. Pero, en fin, más que eso, me parece interesante ver hacia dónde van los restaurantes mexicanos contemporáneos. Y es una conversación que yo he tenido muchas veces con Enrique. Y es una conversación, digamos, en la que he visto la preocupación de Enrique. Enrique Olvera es mi amigo porque es un pesimista, que es una condición para ser amigo mío. Y Enrique no cree que vivamos un tan gran momento o tiene mucho miedo de que la gastronomía mexicana esté, digamos, a punto de perder su gran momento. Es decir, de pronto aparece en la lista Pelegrino Puyol en el lugar 16, Vico en el lugar 32, si no me equivoco, y todos los ojos voltean a México. Sí, pero México quizás no esté sabiendo capitalizar su momento gastronómico como lo capitalizó Inglaterra en algún momento o como lo capitalizó España en otro momento, generando un estilo propio, un discurso propio, erigiéndose en destino gastronómico y fomentando que eso, digamos, encauce una revolución cultural que tenga que ver tanto con la producción alimentaria, con el desarrollo, digamos, de pequeñas empresas agrícolas o ganaderas que hagan productos orgánicos, locales, de gran calidad, etcétera, por una parte, ni que se esté traduciendo, digamos, en una cultura de la buena alimentación. Entonces, yo creo que es un asunto a discutir. Y es un asunto a discutir también qué tan mexicanos resultan los grandes restaurantes de México. Es decir, qué tanto tienen un estilo propio y qué tanto a veces siente uno que aquí hay un poquito de Ferran Adrià y aquí hay un poquito de Gastón Blumenthal y aquí hay un poquito de no sé quién y que parecen, digamos, como imitaciones bien hechas, pero imitaciones de otras tradiciones gastronómicas. También, qué tan mexicana tendría que ser la comida que se hace en México actualmente. También está el riesgo del conservadurismo que lastró muchos años a la gastronomía mexicana, a la alta cocina mexicana, en donde pues todo era la receta del mole del siglo XVI, que las monjas, que no sé qué, lo cual está muy bien y ese trabajo de investigación y de preservación tiene que hacerse. Pero una cocina no se puede esclerotizar en el siglo XVI. Entonces, es complejo el tema. Claro. Bueno, y además, si volteas a... Yo creo que en el caso de España es distinto, pero en el caso de Inglaterra, pues tampoco es que estén marcados por su inglesidad, digamos. Es decir, han movido la gastronomía hacia otro lugar. Me refiero a inglesidad en el sentido de lo tradicional. Pero yo siento que últimamente sí, Fiat. Yo acabo de dar la vuelta en Londres y fui a un lugar que creía que me iba a gustar mucho y no me gustó, y a uno que no creía que me fuera a gustar mucho y sí me gustó. Y sí te gustó. El que creía que me iba a gustar mucho y no me gustó fue Dinner, el restaurante de Gestón Blumenthal, que recupera recetas, digamos, desde la Inglaterra isabelina hasta la Inglaterra victoriana, este, eduardina. Es como un parque temático. Sí, tiene algo de parque temático, Dinner. No, pues no está tan bueno, pues ni tan raro. O sea, está bien. Digo, creo que sigo pagándolo todavía. En términos del dinero. Financiero, sí. Sí, sí, sí. Pero está bien. El que no lo tocó pagar porque iba yo a hacer un reportaje, entonces comí gratis. Pero me gustó mucho más de lo que yo imaginaba. Fue un restaurante que no está nada de moda, de un chef que está súper desprestigiado, que es el Savoy Grill de Gordon Ramsay. El Savoy Grill es un restaurante súper tradicional. Está listo también, ¿eh? Este cari, pero yo no pagué la cuenta porque iba yo a grabar. Este estuvo divertido. Y iba yo a hablar además sobre todo del lugar y de la historia del lugar, que es un lugar muy importante, digamos, en términos históricos. Pero la verdad me sorprendió gratísimamente lo que Gordon Ramsay o quien esté trabajando para Gordon Ramsay, creo ahí. Y curiosamente es gastronomía que está basada en la cocina inglesa tan vilipendiada generalmente tradicional. Digo, la cosa más notable que comí en todo ese viaje a Londres, la comí ahí, es un plato de Gordon Ramsay que se llama el Steak and Ale Pudding, un budín tal cual, de res con cerveza. Con cerveza, sí. Extraordinario. O sea, lo recuerdo. Y miren, como estábamos grabando al final, ya me lo comí medio frío porque había que hacer varias tomas y eso. De veras, buenísimo. Y es un plato, pues digamos, que homenajea a la tradición bastante cutre de la cocina inglesa. Aquí tenemos una gran tradición y creo que hacemos cosas interesantes con esa tradición, pero no lo suficiente. Enrique Olvela, sí, la verdad. Sí, y yo no conozco a Ensenada y sé que en Ensenada se hacen cosas interesantes. Bueno, Solita nos lo va a contar. Pero conozco Tijuana y en Tijuana estoy seguro de que sí. Seguro nos lo va a contar. Pregunta de hoy. Pregunta de hoy. ¿Cuál les parece el mejor restaurante de México? Díganos eso a FTV Final. Y mientras tanto, damos la bienvenida a Alonso Rubalcaba, que escribe de muchas cosas y bajo muchas formas, que es un extraordinario poeta, pero que además escribe de cocina como nadie en este país y sabe de cocina, a pesar de lo cual tiene una silueta que yo le sigo entiendo. A ver, Alonso, ¿vive un buen momento o un mal momento la cocina mexicana, digamos, contemporánea o la alta cocina mexicana contemporánea? Es un momento rico, como rico en posibilidades, rico en presión y rico en... ¿Y rico sabroso o no? Ahí va, ahí va. Y rico en competencia, ¿no? Pero también es un momento en que siento yo hace falta exploración, hace falta como imaginación. Siento que en otras ecuaciones que hemos platicado, como que el despojamiento al que se han inclinado los cocineros, muchos cocineros de alta cocina, eso limita un poco la exploración, el vuelo de la imaginación. Entonces, siento que eso hace falta. Y hay una presión por ser así, por despojarse. Más o menos. Digo, Vico no es un restaurante despojado por ningún lado, por ejemplo. Bueno, pero tampoco, también le han bajado a la fiesta, digamos, en ese sentido. Y también la presión del ingrediente local y el ingrediente casi libre de trabajo, digamos, eso también significa una presión hacia el despojamiento. Y entonces, a eso a mí me vuelve pesimista, digamos, y optimista porque confluyen un montón de cosas que impulsan. A ver, si el camino no es el despojamiento y no es la fiesta, entonces, ¿cuál es el camino? Bueno, yo digo que no sea la fiesta. Yo, si tuviera que elegir uno de esos dos, me iría por el desmadre. ¿De veras? Las espumas y los nitrógenos y las cosas que echan chispitas y esas cosas. A mí ya me dan muchas lujeras esas cosas. Porque además, a ver, va a ser una cosa insoportable. Ya fui al Bulli. De veras fue inolvidable la experiencia. Fue trascendental. O sea, casi lloro, casi tengo deposiciones voluptuosas, etc. Pero una vez vivida esa experiencia, pues ya el resto de la fiesta ya te vuelvo un poco como de flojera, ¿no? Bueno, a mí no. A ti no. A mí no. Además, eso nunca se tiene que detener, digamos. No hay un límite. Se puede volver a empezar, se puede seguir avanzando y romper la barrerita que se haya establecido inmediatamente antes. ¿O se puede crear otro tipo de fiesta? Seguro, seguro. Hay otros cocineros que no en México, no necesariamente en México, que exploran una cosa más plástica, por ejemplo, una cocina más abstracta, tal vez, plásticamente al menos. Y por supuesto, lo que ya los había oído quejarse, que el otro camino es el de la izquierda, digamos. O sea, al diablo la tradición y al diablo, pues, puta, el volver a la tierra. Eso a mí me da más, es lo que a mí me da flojera, digamos, como la derecha del pensamiento gastronómico. Entonces, ¿la derecha es la fiesta y la izquierda es el despojamiento, digamos? No, no, la derecha es volver a la tierra y voltear hacia la tradición y la izquierda... La derecha es la derecha por conservadora, digamos. La por conservadora. Y la otra es la izquierda por rebelde. La otra sería la izquierda por rebelde. O sea, falta un puntito de rebeldía. Sí. Ahora, creo que de todas maneras... No, 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 no. Aunque está difícil... No, diga usted porque viene desatado, doctor Rubalcao. Entonces, diga usted. Aunque está difícil, me imagino, porque les tienes que cobrar a los clientes, ¿no? Y les tienes que cobrar una lanota en esos restaurantes. Entonces, ser un rebelde y proponer, por ejemplo, el asco o el horror o esas otras emociones o alternativas de discusión con la comida que igual puede estar, pues necesitan una inversión igual de cara para los cocineros que a poner puyol o poner laja o tal, ¿no? Entonces, pero quién sabe cuánto... Si alguien quiere pagar eso. Por otro lado, Lynch existe y, pues, uno va y paga por verlo. Hay, en tu opinión, restaurantes, así como está el puyol, laja, etcétera, ¿hay restaurantes para hacer un top ten mexicano sólido, digamos? Tenemos diez restaurantes... Este tipo de restaurantes, ¿no? O sea, restaurantes de alto standing, digamos. ¿Llegamos a diez en todo México? Con un punto innovador. Se quedó pensando. ¿Sabes? ¿Cinco? Cinco. Ok, a ver, ¿cuáles son los cinco? Plaja, Puyol, Quintonil... Ya le perdoné un poco la vista. Ya sé que hay problemas ahí. Volví, volví. Volviste. Volví, 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 a ver. La primera vez que yo fui a Quintonil me encontré a Alonso Rubalcaba. Te voy a decir que es lo que me pareció la primera vez y lo digo aquí con plena sinceridad. El chiste, además, es un chiste de fudis. El puyolito, es decir, era como puyol, pero no acababa de serlo. O sea, me pareció demasiado derivativo, digamos, el puyol, sin propuesta adicional. Y me pareció que no estaba tan bueno, digamos, que no era tan inolvidable. Fui una segunda vez presionado por con quien iba yo a cenar y lo disfruté mucho más. Y me empezó a que empiece a tener un discurso propio, digamos. Me empezó a dejar de parecer el puyolito. Creo que he evolucionado a Quintonil y que merece tercera oportunidad. Lo digo porque estaba yo muy enojado con Quintonil la primera vez, porque fue como... Es que, a ver, si hay una parte de los restaurantes mexicanos que tiene que ver con el hype, ¿no? Es decir, de pronto un lugar se pone de moda. Y sí, hombre, está bien, pero no es inolvidable. Y eso nos pasa mucho en México, ¿no? Bueno, supongo que en todos lados. Supongo. En todos lados, pero sí, sí pasa mucho. ¿Toslaja apoyó el Quintonil? Pangea. Y hay otro que para mí lo es, pero únicamente por la comida. Que es difícil meterlo porque en otros aspectos es más volátil, que es máximo. Me encanta. Ahora que pensaba yo. Se come increíblemente bien, pero hay... Digo, obviamente, tú no estás en puyol y pues no hay ni una distracción, ¿no? O sea, no de uno, sino de las personas que lo rodean. Es increíble eso. Acá, pues, es un relajo a veces, ¿no? Es padrísimo, pero... A mí no me disgusta el ambiente de Máximo. Es un poco ruidoso, digamos, en la banqueta. Y luego ya le di Profeco y ¿para qué quieres? Pero, a ver, a mí Máximo parece que está muy bien. Me gusta mucho ir. Es muy amable el servicio. Se come muy rico. Pero es un restaurante de barrio, Alonso. No es un restaurante de barrio entrañable. Por eso es que me cuesta meterlo ahí. Pero creo que ahí se come... Ahí se come como yo creo que está bien comer. O sea, que ya digo, esto sí está bien. No, bueno, sí, también en las taquerías de Vertis. Y no las vamos a poner ahí, pues, ¿no? Pues... No, no digo que sea como las taquerías de Vertis. Pero es que a veces el fenómeno Máximo me parece peculiar, además. Porque es un muy buen restaurante de barrio. Pero es no más un muy buen restaurante de barrio. No, sí es más. ¿Tú crees que es más? Sí, sí es más. Sí es más. Es una cocina muy rebelde. No es una cocina... No es una cocina, a pesar de que su discurso regresa a los ingredientes locales y tal. Pero es una cocina muy rebelde porque no acepta que es mexicana. No quiere ser mexicana, por ejemplo. Eso me parece un acto casi heroico en este momento. Un país que es el eterno nacionalismo revolucionario, digamos. Entonces, este... Y acepta influencias con mucha inteligencia y muy gozosas en el plato. Y además, acepta un contenido grasoso y... Ah, eso sí. Eso se agradece. Y eso se agradece. Bueno, así está bien comer, ¿no? Con unas bolas de puré de papa que traen una cantidad increíble de mantequilla. De mantequilla. Sí, sí, sí. Te voy a echar tres a la lista, pero te vas a ver que se está regresando del corte. Ahorita venimos. Ustedes díganos cuál es el mejor restaurante de México. Díganos ustedes cuál es el mejor restaurante de México. Y yo tengo tres provocaciones que echarle a Alonso Rubalcaba. A ver, una... Creo que no lo conoces y entonces quedas excusado porque creo que ya tuvimos esta conversión. Pero debes conocer lo que es la Casa Club en Tijuana. No lo conozco. Es una maravilla. Tienes que ir. Bueno. ¿Y qué es? La Casa Club... A ver, sí hay un poco, digamos, la ruta del despojamiento. Pero, digamos, del despojamiento en que no hay la fiesta. O sea, nada se mueve, ni respira, ni explota, ni nada. Pero hay una combinación. Es que luego el postre de Jordi Roca que respira a mí sí me pone muy mal. O sea, yo no quiero una cosa que respire en mi mesa. Ese sí es como de lynch. Absolutamente. Pero este... A ver, el plato que más me gustó de la Casa Club es una ensalada de verduras, en donde unas están crudas, unas están a la parrilla y unas están saltadas, eso te va a encantar, en un chorro de mantequilla. Y unas son verduras muy convencionales y otras son verduras más extravagantes. Está bien seleccionado qué verdura es sometida a cada procedimiento. Hay un poco de florecita en la ecuación, de lo cual no soy fan, pero no es como... ¿Cómo se llamaba este restaurante en Polanco, en donde todo era con florecitas, que era un poco nervante y que quebró? Uno que tenía un fagra, que encima tenía como un jardín de florecitas. Oca. No es oca, o sea, no es ese exceso de la florecita. La florecita le va bien, digamos. Y la verdad, la combinación de los procedimientos y de las texturas de las verduras es muy afortunada. Y es así de osado todo el restaurante, pero sin la fiesta. A mí la Casa Club me parece que tiene, digamos, un discurso a explorar. El restaurante que yo no sé si poner en la lista un poco por tus mismas razones con el máximo, es Rosetta. Rosetta a mí me parece un extraordinario restaurante. Me parece uno de los mejores restaurantes de esta ciudad. Pero es muy arondamente un restaurante italiano. Es decir, y yo no sé si se vale, lo pregunto, incluir un restaurante italiano entre los mejores restaurantes en México. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Para mí sí, pues está aquí. O sea, un restaurante no es un restaurante que podría estar en este lugar y en ningún otro, digamos, pregunto. No, porque te mueves de ciudad y creo que si cambiáramos esta ciudad por otra ciudad de tal vez una tradición más rica de migraciones. Ahí, pues ya se rompe eso, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, pues el mejor restaurante tal vez sea italiano o húngaro, yo qué sé. Sí, o hasta vietnamita. O vietnamita, o sea, no hay... Entonces, yo creo que si no funciona en un lado, pues ya, o sea, no deberíamos como transponerlo así tal cual a México. Porque Rosetta, por ejemplo, aunque sea italiano, bueno, aunque es medio raro eso. No, es espléndido, yo soy fan. ¿Puede ser mi restaurante favorito? O sea, puedes estar quizás junto con Puyol y con el otro que voy a mencionar. ¿Tú? Sí. Que Rosetta. Sí, no, 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 yo también, yo también. Pero, insisto, hay que distanciarse del discurso nacionalista. Sí, yo también, yo también. Ahí les veo un restaurante no nacionalista que a mí me encanta, que es raro porque no tiene un chef estrella. De hecho, hasta cambió de chef y de todas maneras sigue teniendo el mismo discurso, pero que yo no sé por qué no pega. Fresca. Ah, está bien. ¿Conoces? Sí, conozco. ¿Sí? Sí, conozco. A mí me encanta. Fue, me fue bien. ¿Nomás? Nada más, nada más. Pero una sola vez, entonces puede ser que haya, que haya sido, no, 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 no regresé. Yo he ido como cuatro veces, este, a, o cinco veces a Bresca. A ver, me preocupó que el otro día le digo a un amigo que acababa de llevar a su novia a cenar a Bresca por su cumpleaños. Dije, fíjate que fui a Bresca otra vez. Y me dijo, sigue abierto. Sí, es que, digo, a mí me ha tocado estar en Bresca y ser la única mesa. ¿Ah, sí? Sí, eso es un, de veras es un lugar extraordinario estar en la calle Goldsmith en Polanco. Sí. A mí no me gusta el betabel y el betabel en texturas me gustó mucho. Hay unos ravioles de, este, chícharo con haba y ragú que son extraordinarios. Ahora me tocó comer unos mejillones, este, con panco y gratinados que me parecieron notables también. Es decir, se come realmente muy bien y sí me parece que tiene un discurso propio Bresca. No sé por qué no acabo de pegarse. Bueno, perdón, pero no ha salido a la mesa, Vico. Nada más. Se nos ha olvidado comentarlo. Bien o mal, ¿eh? Yo he tenido una larga discusión epistolar con el señor Carlos Doret de Mola al respecto. En las páginas de Nexos la pueden leer ahí. Full disclosure, Carlos Doret de Mola es muy amigo de Miquel Alonso y de Bruno Teysa. Eso también juega la ecuación. Está divertido el texto, lea. Pronúnciese. Por platos. Por platos es increíble. Pero no, para mí no, por momentos me pierde como un cierto desequilibrio en el menú. O sea, para mí es ideal comer el menú degustación en cualquier lado que lo haya. Sí, cómo no. Pero de pronto acá siento como platos muy buenos, como unos chicharitos que hay ahí con tropiezos, me parece. Es que era un plato súper padre, ¿no? Y de esas cosas que no puedes detenerte. Y otros un poco blandos o un poco a veces repetitivos, santito. Me parece una cocina muy padre y presentaciones súper padres. Muchas veces. Pero me gustaría, no importa lo que me gustaría, pero me gustaría que tuviera un poco más de equilibrio de pronto en el menú. Pero sí importa, tú eres nuestro alumno. Y el chuletón es increíble. Increíble. Nos faltó uno muy bueno, que es Merotor. Sí, señor. No veo a Alonso tan convencido. No, sí, súper, súper. Lo que pasa es que, como estábamos hablando, mencionamos la ja, pues ya, como que para mí ya lo dice. Sí, ok. Es que yo no conozco la ja. A lo mejor también eso tiene que ver. No, nosotros fuimos juntos al Merotor. El Merotor es padrísimo. Sí, sí, sí. Es como una muy buena cosa. Bueno, váyanse a cenar, aunque sean unas quesadillas. Sí. Alonso Rubalcaba. Muchas gracias. A la mañana, Nicolás. Querido Julio. Qué ámbiles, de veras. Buenas noches, señores. Es que la pasen bien. En efecto, ceden en algo. Aunque sea, vete a ver. Gracias. 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 Gracias por ver el video.